Hablemos de Salud es presentado por ADRAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Salud es presentado por ADRAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Salud es presentado por ADRAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Salud es presentado por ADRAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Por ejemplo, en el hombre se generan elementos importantes que provocan la inmovilización de los espermatozoides o el nivel alto de la fragmentación de esos espermatozoides, sobre todo del ADN. Por lo cual, si somos obesos, si somos sedentarios, si tenemos una diabetes incipiente, todo eso va a influir en el tema de la reproducción. Por lo cual, señores, pongámonos las barbas en remojo, comencemos a hacer deporte, a cuidarnos la barriguita y pensar que esas son las verdaderas causas de la afectación y la reproducción. Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Son muchos los mitos y las verdades del implante capilar. Para saber cuáles son, consultamos a nuestra asesora, la doctora Gabriela Novela. Un mito es si hay que rasurar todo el cuero cabelludo. No, no hay que rasurarlo. Sobre todo en las mujeres solo rasuramos una pequeña área que es el área de adora, en la región occipital y en la región temporal. Y todo en el resto del área receptora no se rasura, se deja el pelo largo. En los hombres, en muchos de ellos que no quieren rasurarse también por completo el cuero cabelludo, también se puede hacer con el pelo largo y se hace el implante pelo a pelo entre el pelo preexistente del paciente de la zona. Otro mito es si el pelo se va a caer a futuro, el implante se va a caer o si dura para siempre. Así que, ¿cuál es la verdad de esto? Es que el pelo que se implanta va a durar para siempre. Es un pelo que genéticamente tiene una carga genética que no tiende a la caída fundamentalmente por la alopecia androgenética, ya que no es sensible a la enzima alfa reductasa. Así que este pelo de una zona de la región occipital y de la región temporal tiende a seguir vital a lo largo de toda la vida. Sí es verdad, y es importante destacar, que el pelo como fanera envejece al igual que el resto de los tejidos y la calidad de su estructura va envejeciendo como el resto de los tejidos que van perdiendo pigmentos y se va haciendo más fino. Pero en cuanto al implante, la vitalidad es para siempre. Y otro mito es si es necesario, una vez que se realiza el implante capilar, tomar medicamentos vía oral para el implante. Esto no es así, si todos los fármacos que existen, que son muchos en el mercado, son sinergistas, ayudan a mejorar la calidad del pelo, pero no es indispensable para el implante capilar. Tenemos muchos pacientes que se han hecho implante capilar, uno o dos dependiendo del área de alopecia, sí que presenta que no toman vía oral fármacos. Nosotros en muchos casos y dependiendo de cada paciente, le sugerimos y le aconsejamos de tal fármaco o tal otro dependiendo de cada caso, pero no son imprescindibles para el implante. Es fundamental conocer la importancia del esquema nacional de vacunación y cuáles son las vacunas que lo integran. Quien desarrolla este tema es el pediatra Jorge Ferreira. Este esquema nacional de vacunación incluye más de 13 vacunas y que se dan a edades y a tiempos determinados. Hay que cumplir específicamente el carnet de esquema de vacunación y los pediatras somos muy vigilantes de que esto sea así. Vamos a dar inmunizaciones al nacer o en las primeras 48 horas. Vamos a inmunizar contra la BSG, que previene contra la tuberculosis, que es una enfermedad grave que se sigue viviendo en niños y adultos. Después, a los 2, 4, 6 y 15 meses, vamos a administrar la pentavalente, que tiene 5 componentes. Protege contra la histeria, el tétano, la tos convulsa, la hepatitis B y las enfermedades producidas por hemófilos y influencia tipo B. En la misma edad vamos a vacunar contra la poliomelitis. Después, a los 2 y 4 meses y al año de edad vamos a vacunar contra la neumocóxica 13 valente. Esta vacuna neumocóxica 13 valente tiene grandes implicancias porque el neumococo es agente de congestión y de meningitis. Actualmente se ha reducido muchísimo la incidencia de meningitis por este germen gracias a la vacunación con este agente. Después, vamos a vacunar contra la varicela a los 12 meses y al año y la vacuna vedette de esta época, que es la triple viral, la que previene del sarampión, rubiola y paperas. Entonces, sarampión, sarampión, repito dos veces porque es lo que vamos a empezar a hablar y donde hay un pequeño cambio en el esquema de vacunación que los lactantes que cumplieron el año ya tienen todos la vacuna del sarampión. Pero vamos a adelantar a todos los niños que no tienen la segunda dosis de sarampión, o sea que no han cumplido los 5 años y que ya tienen más de 15 meses de edad, vamos a adelantar la vacuna del sarampión por indicación del Ministerio de Salud y por la realidad epidemiológica que hoy estamos viviendo. Vamos a administrar la vacuna contra el sarampión, o sea la triple viral, a partir de los 15 meses hasta los 5 años a los niños que no recibieron la segunda dosis. Con indicación precisa del pediatra también vamos a vacunar a los lactantes de entre 6 meses y 1 año. Seguimos con la vacuna triple bacteriana que también se administra a los 5 años y a los 12 años y después hay un refuerzo de doble bacteriana cada 10 años que se hace de rutina y que te la piden cada vez que vas a hacerte el carnet de salud. Un punto especial también exige la introducción de hace pocos años de la vacuna contra el HPV. Las vacunas son obligatorias y existen situaciones epidemiológicas especiales donde el Ministerio de Salud indica vacunar en ciertas situaciones especiales. Ahora, en esta época, la vacuna contra la gripe entra a jugar un rol importante. Esta vacuna está indicada, por supuesto, en todos los niños menores de 5 años, por supuesto en todo el personal de salud, en los mayores de 65 años y en los pacientes que tienen riesgo de tener enfermedades como son los alérgicos o las personas que tienen asma o enfermedad obstructiva crónica. Fundamental y para relevar la importancia de la vacunación, las vacunas han terminado con epidemias a nivel mundial que han matado un montón de personas. han terminado con enfermedades como la viruela, por lo cual son importantísimas y son la mejor estrategia que tenemos los pediatras de prevención de enfermedades. Y con mucha alegría les contamos que Fabián y Fabiana de la empresa Galeot realizaron el sorteo semanal de la faja de algodón con velcro y la beneficiaria fue la señora Beatriz Campero. Los invitamos a ustedes a seguir participando durante el mes de marzo por la faja de algodón con velcro enviando la palabra. Hablemos faja al 092 13 3700. Centro de Salud Palas Atenea. Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación Posohospitalaria del Adulto Mayor en Prado y Pocitos. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y la tenemos que cuidar y proteger y más en estas épocas del año. En Galeot llegaron estas mangas protectoras de los rayos ultravioletas. Hay de varios colores y las podemos usar al aire libre, en la piscina o en la playa. Llame ahora al 092 13 3700 porque si no te quedas sin tu pedido. En Galeot.uy todo lo encontrarás. Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099 107 950 www.aderama.org.uy Hola, mi nombre es Damián Falero, maestro aplicador de resina apóxica en Uruguay. En 7 años trabajando día a día, decimos con certeza que la resina apóxica es una herramienta para el desarrollo cognitivo, estimulando el razonamiento, la creatividad, el autoestima del poder crear, el poder superar obstáculos. La resina apóxica es un material innovador y con gran potencial que nos permite tomarlo como profesión o como emprendimiento. Unite al mundo del revestimiento apóxi en tu arte 3D. Residencial Viltmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo. Personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954 097-304-574 Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy En Hablemos de Salud seguimos dialogando sobre ciencia. En esta nueva oportunidad vamos a dialogar con Leonel Malacrida sobre la microscopía bifotónica y sus últimos avances aplicadas a la biomedicina. El microscopio bifotónico es una tecnología particular dentro de la microscopía de fluorescencia que utiliza un tipo de luz que nos permite penetrar en el tejido o en las muestras vivas mucho más de que lo hace la luz visible, la luz que puede ver el ojo. Este tipo de microscopios bifotónicos tienen un tipo de láser que se llaman láseres infrarrojos o sea que están por fuera del rango que ve nuestro ojo y que por diferentes características físicas permiten ir más adentro. Pero permite hacer otras cosas. Permite además de eso medir características digamos muy específicas de la muestra que pueden ser por ejemplo si una molécula tiene un estado u otro si dos moléculas están juntas o separadas si una molécula está yendo de un lado al otro si la concentración de una molécula sube o baja y eso es dado digamos la combinación de este tipo de iluminación bifotónica con sistemas de detección especiales. Particularmente en el hospital estamos focalizando esta tecnología en el estudio del metabolismo del tejido y de las células y el metabolismo es una variable muy sensible a muchos procesos patológicos particularmente en el cáncer, procesos inflamatorios y otros procesos de reparación celular. Hoy te vengo a mostrar este dispositivo se llama copita menstrual es algo que en los últimos años está muy de moda no solo por ser económica sino por ser sumamente cómoda. Es un dispositivo que está hecho de silicona médica lo que lo hace altamente seguro y es reutilizable puede durar hasta 12 años lo que se hace es se hierve antes de su uso en cada ciclo menstrual y luego se va a colocar en la vagina se puede plegar y se puede hacer más chica para que sea más cómodo luego se va a abrir y desplegar en la cavidad vaginal y esto lo que va a hacer es recolectar la sangre de la menstruación luego se va a apretar, se retira y se descarta se va a lavar y se puede volver a colocar la cantidad de días que sea necesario luego se vuelve a hervir, se coloca en la caja y se reutiliza los próximos ciclos todas las veces que quieras esto es sano porque no tiene ningún químico es seguro y es amigable con el medio ambiente lo que lo vuelve un gran método de gestión menstrual ¿la conocías? y como es habitual nuestra asesora en odontología la doctora Laura Sánchez responde hoy a todas sus dudas y consultas en esta oportunidad vamos a volver a referirnos de las carillas prefabricadas que habíamos hablado sabemos que las carillas es como un lente que le vamos a colocar al diente para cambiar la forma, el color y la posición de esa manera hacemos verdaderos diseños de sonrisa que como estas carillas vienen prefabricadas no necesitamos de la mano de un laboratorio dental o sea que los diseños de sonrisa van a ser al momento en el día, tanto ser una mañana o en una tarde el paciente ya sale con su verdadera transformación de sonrisa y lo que queríamos compartir es que en aquella oportunidad que habíamos hablado de carillas prefabricadas de resina ahora contamos con carillas prefabricadas pero de cerámica, de porcelana ¿qué nos brinda esto? más longevidad realmente quedan bellísimas y estamos hablando de cerámica, de porcelana sin la mano de un laboratorio dental o sea que en el día el paciente va a poder acceder a un tratamiento de alta calidad de muchísima durabilidad en el tiempo y poder transformar su sonrisa como veníamos hablando hasta ahora en el momento estas carillas prefabricadas de cerámica las vamos a utilizar para poder darle más importancia a la sonrisa la vamos a utilizar para cerrar espacios la vamos a utilizar para conformar una sonrisa que quede estéticamente en armonía cuando tenemos dientes torcidos si tenemos restauraciones viejas también las podemos colocar sobre estas restauraciones si tenemos algún diente debilitado se puede colocar esta carilla prefabricada de cerámica y se puede colocar también sobre alguna restauración de cerámica que esté defectuosa sin necesidad de cambiar toda la pieza en su totalidad Adelama somos la asociación de residenciales del Uruguay infórmese al 099 107 950 y en esta oportunidad la licenciada en nutrición Verónica Pietra nos habla sobre hábitos alimentarios y ambientes obesógenos considerando obviamente los núcleos familiares o las familias son los lugares o nuestra casa donde por las conductas alimentarias que tenemos y mantenemos que enseñamos a nuestros hijos generamos hábitos que promueven el sobrepeso y la obesidad en realidad identificar estas situaciones y poder corregirlas muchas veces son acciones preventivas para la obesidad de nuestros hijos o el aumento de peso excesivo aunque no llegue a obesidad y también la ganancia de peso del resto de los familiares podemos nosotros o adultos mayores entonces muchas veces lo que buscamos es que los adultos responsables de esa familia o de ese núcleo familiar tengan acciones protectoras en sus hábitos alimentarios y de movimiento que eviten esas situaciones ambiente obesógeno es cuando uno viene quizás con años o décadas o que lo aprendió de su núcleo familiar anterior sus padres, abuelos a determinadas asociaciones a las respuestas alimentarias por ejemplo preparaciones más abundantes repetir la porción la disponibilidad de algunos alimentos en general suele ser de panificados que eventualmente si uno tiene apetito entre horas agregamos ese alimento cuando podría ser una fruta evitando alimentos que sean de una densidad calórica y de un aporte de nutrientes muy pobre lo que buscamos es que entonces los adultos responsables de cada familia tengan una acción proactiva desde el inicio desde la planificación de los alimentos de la compra de la forma de preparación del volumen total que preparan y de cómo lo administran tenemos que considerar que si tenemos niños las porciones van a ser menores no necesitan repetir es importante sí que todos realicemos las cuatro comidas principales pero los excesos en la tarde y en la noche de productos más calóricos como hablábamos panificados o harinas combinadas con una cantidad de grasa importante van a predisponer a la ganancia de peso en el caso de los niños también es importante que los adultos responsables más allá de llevarlos a sus controles pediátricos tengan atención a lo que les sugiere su pediatra y si el niño está saliendo de su curva habitual de crecimiento o está en percentiles de riesgo tomen acciones en esta sugerencia cotidiana durante todo el mes de marzo Galiot continúa premiando a los televidentes y oyentes de Hablemos de Salud con un sorteo semanal de una faja de algodón con velcro envía ya un whatsapp al 092-133700 anote 092-133700 y recuerde que Galiot ofrece servicio y calidad en cada producto Info Residenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país www.inforesidenciales.com.uy cuando usted ingresa a Círculo Láser ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión siempre con un plan al alcance de su mano nos vemos en Círculo Láser Adirama asesora y brinda capacitaciones gratuitas en todas las áreas de cuidado para fomentar el trato profesional digno y responsable del personal de residenciales asociados 099-107-950 A los uruguayos nos gusta mucho tomar mate y llevarlo a todos lados por eso en Galeot encontramos el mate ideal y ¿saben por qué es ideal? porque tiene tapa así no se nos cae ni una gotita de hierba llame ahora al 092 13 3700 pero rápido porque si no te quedas sin tu mate y continuamos informándonos sobre patologías que producen dolor con nuestro asesor el doctor Juan Andrés Cabrera quien hoy responde a preguntas puntuales que ustedes han hecho llegar a nuestra producción hoy me voy a referir a una consulta puntual de ustedes que es en aquella situación en la cual uno tiene un traumatismo de miembros superior o inferior o sea de manos, de pies o de muslo o de brazo que genera una fractura luego de colocar el yeso o luego de hacer una cirugía al colocar implantes adentro del hueso o por fuera del hueso a pesar de que el hueso está soldado el dolor persiste generando edema, hinchazón y un dolor sumamente invalidante a ese dolor lo llamamos síndrome doloroso regional complejo y es aquel dolor o aquella situación producida posterior a un traumatismo en la cual hay una gran proliferación de una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso simpático y lo que genera es eso que estuvimos comentando que es hinchazón, edema alteraciones de la coloración de la piel y un gran dolor es importante que no se automedique recuerde que los analgésicos y antiinflamatorios junto con los corticoides tienen efectos adversos y contraindicaciones y deben tener en cuenta que el intervencionismo en dolor le pueden dar una solución para de esa forma erradicar de su vida este tipo de dolor Aderama somos la asociación de residenciales del Uruguay infórmese al 099-107-950 hoy nos encontramos en el hotel Biltmore de la ciudad de Santa Lucía patrimonio histórico cultural de nuestro país aquí funciona el residencial Biltmore adherido a Aderama vamos a dialogar con su propietario Diego Sánchez sobre los últimos avances del residencial Buenas tardes gracias por volver a estar en nuestras instalaciones y apostar siempre a nosotros para mostrar como venimos trabajando y como venimos con todo el equipo mejorando día a día la calidad de vida de estos abuelos más allá que hemos mejorado mucho lo que es la ortopedia con otro tipo de triciclos eléctricos otro tipo de grúas eléctricas que nos han ayudado para lo que es la movilidad de los pacientes y una cantidad de cosas más que se han incorporado las dos cosas grandes que tenemos es más allá de cambiar la matriz energética del hotel un hotel que con 151 años le hemos intentado preservar casi diría en su estado original nada más que mejorando las cosas para que los abuelos tengan más accesibilidad a todos a todos, perdón estamos ahora apostando a cambiar la matriz energética del hotel con paneles fotovoltaicos para una generación interna lo cual nos permitió eliminar los calefones ¿qué es esto? es tiempo ilimitado de baño agua caliente permanente entonces lo que decimos nosotros es un sistema de tanques con una bomba de agua caliente que hace una circulación un tanque con una bomba de calor que hace circulación de agua caliente por todo el residencial ¿qué es lo que tiene esto? que los abuelos no tienen que esperar a que se cargue el calefón para bañarse ¿qué es lo que nos da también la posibilidad de empezar con un sistema de calefacción del residencial? que es lo que estamos valorando ahora también pues la parte de lo que es el aire acondicionado es decir, el acondicionamiento térmico general del residencial sumado a esto también estamos ahora presupuestando que ya tenemos casi definido la colocación de un elevador un ascensor de dos paradas que eso le va a facilitar muchísimo a los abuelos sobre todo a los que están en el piso de arriba estamos armando otras reformas también para poder tener una capacidad de siete personas más pues estamos con lista de espera y bueno, queremos intentar cubrirle a la mayoría de los abuelos que están esperando su lugar en el hotel y bueno, después pequeñas cosas de mejoras estéticas se amplió la enfermería se está haciendo una parte que va a ser solamente lo que vendría a ser el consultorio médico y la parte de administración y medicamentos dejando la enfermería libre para todo lo que son los procedimientos preparar medicación sin que entorpezca con el trabajo del administrativo generamos otro lugar más de comunión con la familia nosotros teníamos un espacio en la entrada que era donde se reunían con la familia más allá de todos los lugares que hay pero en invierno a veces eso se acota un poco bueno, un escritorio lo pasamos también a un lugar para que la familia se reúna se encuentre y puedan tener un poco de intimidad Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Son muchas las preguntas que nos han hecho llegar sobre cómo se forman cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento para la trombosis y quien aborda este tema es el doctor José Fedele Las trombosis suelen formarse inicialmente en las piernas la gran mayoría de las veces pueden provenir de otros lugares como la pelvis, como miembros superiores pero el 85-90% de los casos el origen son las venas de las piernas y de allí coágulos o fragmentos de coágulos que se desprenden se dirigen y se alojan en el pulmón por eso es tromboembolismo venoso son dos extremos del mismo problema cuando esto ocurre la presentación clínica los síntomas son bastante variables puede ir desde asintomático o sea que el paciente tenga el problema y no se dio cuenta hasta una enfermedad que es rápidamente mortal todo eso depende del tamaño o del fragmento de coágulo que se desprende y el o los segmentos de las venas que afectan en el pulmón y que eso repercute después a nivel cardíaco los síntomas a nivel de las piernas característicamente son edema dolor, edema o hinchazón dolor en las piernas enrojecimiento y cuando ya el coágulo migra y se aloja en el pulmón el síntoma característico es la falta de aire la sensación de falta de aire que nosotros llamamos disnea la enfermedad tromboembólica venosa tiene algunos factores de riesgo que son conocidos como por ejemplo estadía prolongada en cama o reposo prolongado inmovilización prolongada como puede ser un yeso por ejemplo en una pierna viajes prolongados en el caso de las mujeres tratamientos hormonales pueden favorecer el desarrollo de estas enfermedades que bueno tienen una presentación clínica bastante amplia pero que en general cuando son o cuando tienen la intensidad suficiente motivan la inquietud en el paciente que se genera la consulta se pueden aplicar diferentes técnicas de tratamiento desde anticoagulación solamente que es el tratamiento tradicional hasta tratamientos más invasivos que eso es lo que se utiliza generalmente en los casos más severos porque son casos que muchas veces evolucionan a complicaciones graves o incluso fatales y uno puede obviamente cortar ese ciclo y hasta aquí nuestro programa por el día de hoy les agradecemos su preferencia y compañía y les recordamos que nosotros los esperamos aquí la próxima semana en la pantalla de su canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!